Seis de la mañana con 44 minutos, quiero contarte que un camión cargado con sacos de azúcar se estrelló contra una vivienda. Eso ocurrió en un sector desolado, en un viaducto de la Prosperina. Tenemos los detalles a continuación. Aparentemente se encontraban realizando un mantenimiento del cabezal. De pronto, el transporte se empezó a rodar y eso dio paso al accidente. El vehículo, el tráiler se encontraba estacionado, ya, y estaban arreglando el tema del cabezal y se ha rodado. Entonces, coge y se estrella contra la vivienda de dos moradores de este sector. El tráiler se encontraba cargado con sacos de azúcar. La maniobra de mantenimiento la realizaban en la parte baja del viaducto de la Prosperina. Tras el percance, quedaron daños materiales en parte de la vivienda. El que se ha venido es peligroso desde su vida ya. Y alguna vez se ha venido ya accidente ya. Y al momento nos encontramos los que es resguardando el material hasta que venga otro medio de transporte y lo resguarde. Al notar que los agentes de tránsito iban llegando, el conductor del pesado transporte optó por retirarse del sitio, dejando dudas sobre quién se hará responsable por los daños provocados. A ver si puede pagarle los daños y así mismo el cabezal se va retenido hasta el centro de retención vehicular. No hay pérdidas humanas, no hay personas lesionadas, afortunadamente. Informó José Mora.